¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué feliz, feliz estoy! ¡Mi linda bebita se va a casar! ¡Shh, Mushu! ¡Van a escucharte! ¿Y qué me importa? Recuerda que los dragones somos emotivos. ¡Ah, sí! Parece que no ha pasado tanto desde que salvamos China. De eso hace un mes. El tiempo vuela, ¿no? Me imagino lo especial que esto es para ti. Es un sueño hecho realidad. Me refiero a darme a mí la noticia. Porque si recuerdo bien, tú y tu galán se conocieron por mí. El mejor de los guardianes se llama Mushu. Eres más que eso, Mushu. Eres mi mejor amigo. ¡Eso sí me llegó! Mushu, ¿estás llorando? No, lo que pasa es que me cayó algo en mi ojito. ¡Por supuesto que estoy llorando, niña! ¿Qué crees? ¡Ay, Mulan! Me alegro tanto por mí. ¿Por ti? Esto de la boda me va a subir mucho de nivel. Cuando los ancestros vean mi historial, se van a quedar con la boca muy abierta. Qué bueno que mi boda te beneficie tanto, Mushu. ¡Ya caigo! Ya te entendí, mi amiga. Pero esto también es bueno para ti. Porque yo voy a planear tu boda. Pero antes necesitamos un tema. El tema lo es todo. ¿Qué te parece un paseo por la nostalgia? ¿Eh? No, suena a graduación. ¡Ya sé! El tema debe ser el rosa. El rosa es una gran cosa. ¿Es simple? ¿Es actual? ¡Hoy estoy inspirado! ¡Cricky! ¡Hagamos magia! Tu cara no miente, Famulán. ¿Qué pasa? Majestad, ¿arreglar una boda? Te aseguro, linda, que mis hijas entienden lo que van a hacer. ¿Sus hijas? Consideran un honor conservar la paz con su boda. Pero, majestad, yo... yo... Acepto tu disculpa. General, dígame cuántos soldados necesita para cumplir su misión. Tres. ¿Tres compañías? Tres hombres. Me sorprende mucho porque son mis hijas. La misión requiere discreción, no fuerza. Debemos pasar inadvertidos. El emperador le ordena y el padre le suplica elegir sus tres soldados con sabiduría. Ya los tengo en mente. ¿Valientes? Leales. Disciplinados. Son los más honorables y nobles soldados. ¡Y no vuelvan! He escogido esposas para cientos de hombres, pero ni el dragón dorado de la unidad encontraría parejas para ustedes tres. ¡Vuelvan cuando tengan personalidades! ¡Oiga! ¿Qué manera de tratar a los héroes de... ¡Ay! ¡China! ¿Qué le pasa? Solo quiero una esposa que adore el suelo por donde camino. Y yo pedí una esposa que me cocine mañana, tarde y noche. Y yo solo una chica que quiera reírse y que crea que soy un rey. Creo que nos faltó ser específicos. ¡Déjenla con su dragón! Nosotros podemos encontrar chicas que nos merezcan. ¿No creen? ¡Sí! Bien, no debes ser altiva o presumida. Yo soy portachón y podría hacerte trizas. Tengo todo lo que yo soñé después de que luché. ¡Sí! ¡Algo faltó! Mi chica es la razón. ¡Ey! ¡Creo que la ye! Una chica es la razón. Y creo que quiere que vayamos. Y de mis bromas se reirá. ¡Mas no me engañará! Siempre hermoso y me cuidará. Y de su plato comeré. Si Lin encuentra a quien disfrute de su truco. Es mejor que se declare pronto. No me fue muy bien. Por eso estoy de malas. Con ustedes dos me quedo. ¡Uy, qué miedo! Nadie robará la silla en que... ¡Vaya a sentar! Busco el amor. Mi chica es la razón. ¡Amor! Sería fiel a mi chica siempre. Vivo sin miel. Por mi chica siempre. Y beso sus pies. Dos me chicas son... Son... ¡Mulan! ¡General Chang! Si los tres no están muy ocupados peleando, los necesito en una misión. ¿Y salvar a China? ¡Desde luego! Habrá unas cuantas chicas excepcionadas, pero... ¡Allí estaré! ¿Dónde firmo? Cuando los necesito. ¡Sí! Esta noche. Gracias por la ayuda con mi zapatilla. ¿Me dices tu nombre? No, come tú. Debes ser cansado cuidarnos día y no... No, no. No, algo. Pero fuerte. ¡Marchando! Sí, supongo que tanto entrenar para ustedes es natural. Pero creo que usted, princesa realeza. Yo no podría... Pero es un deber y un honor, aunque puede ser muy duro. Oh, hable de más. Es fácil hablar contigo, Yao. Permítame devolverle el cumplido, Alteza. Su presencia es encantadora y su conversación es un placer. Te lo agradezco. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ling. Yo soy la princesa Ting Ting. Bueno, si me necesita, solo llame Ting al Ling. ¡Ay, por favor, Alteza! No le dé la espalda a su guarda. ¿Entiende? Guarda. ¡Espaldas! ¡Gracias! Oiga, también soy de la nobleza. Muchos dicen que soy un real payaso. ¡Gracias! ¡Público conocedor! Así que, amado padre, no completaré la misión. Ya me di cuenta de que el deber está en mi corazón. ¿Qué estás haciendo? ¡Va a escapar! Me, ¿qué crees que haces? Es que no puedo con la misión. Ahora lo sé. ¿Qué? ¿Porque Yao te ofreció su corazón? No, no es por su corazón. Es por el mío. Me, ¿tú sabías esto? Una princesa debe sacrificarse por su pueblo. Es su deber. Tenemos deberes. Desde antes de nacer. Al servir a nuestra gente. Sacrificios hay que hacer. Una princesa otorgar esperanza a la nación. ¿Quién querría algo más? ¿Quién querría algo más? ¿Quién querría algo más? Nada más. Nada más. Andar sin control. Comer un pastel. Caminar bajo el sol. Con lodo. De todo. Y ser lo que yo quiera hacer. Y bailar. En mi gran calzón. Correr sin parar. Abanicos no más. Comer un pastel. Chiflada. Gracias. Sin tantos. Modales. Niñeras. Por malestimar los perfectas. Como una princesa. ¿Descalza estar? Quiero ser como las demás. Con las rodillas muy raspadas. Siempre sencilla y libre ser. Nada más. Poderme expresar. O desafinar. Y poderme casar. Con quien escogí. Sin tontos. Modales. Niñeras. Formales. Ni manos perfectas. Como una princesa. Descalza estar. Quiero ser como las demás. Quiero salir como cualquiera. Siempre sencilla y libre ser. Todo más. Es tan bello. Ay, sí. Es la misma luna que se ve en el palacio. No. Esta es una luna diferente. Así es. Nunca había visto nada igual. ¡Ah, Mulan! Explíquense. Yo. Nosotros. Ah, decidimos. Oh, vaya. ¡Ah, Mulan! ¡Es amor! ¡Ya o conmigo! ¡Chien Po y Su! Y mi querido Linga Bing. Ay, perdón, Ling. ¡Ay, me alegro tanto por ustedes! ¿El general Shang? ¿El general Shang? Oh, vaya. Permiso, permiso, permiso. Tranquilas. Yo me encargo. Lamento arruinarles la fiesta. Uh, esto se va a poner bueno. Shang, antes de que digas cualquier cosa, quiero explicarte todo. Bien, empieza con esto. Es mía. ¿Suya? ¿O la ayudaron? Así que, amado padre, no completaré la misión. Ya me di cuenta que el deber está en mi corazón. ¿A quién te recuerda eso? Me no iba a mandar la carta. Altezas, dieron su palabra de casarse en Ki-Gong. Si su padre las viera ahora, faltando a lo dicho, ¿qué diría? Los tres escoltarán a sus altezas de vuelta a su tienda de inmediato. Van a cuidarlas, no van a entrar a su tienda, no pueden hablarles, ni hoy, ni... ¿Nunca me entendieron? Sí, señor. Sí, señor. ¡Bah! Shang, el problema no es tan grave como se ve. El problema, Mulan, eres tú. ¿Qué? Tú pones tus sentimientos sobre todo lo demás. Deber, obligaciones, tradición. No te importa nada, solo tú. Me importa mucho. Mi corazón dicta mi deber y lo sigo. ¡Ah! Tú eres un gran guerrero. Tienes valor, tienes lealtad, pero no escuchas a tu corazón. A veces me pregunto si tienes uno. En esta misión, lo veo claro, tú y yo somos muy diferentes. Tal vez demasiado. Bien. Hay una misión que cumplir. Bien. Tienes valor, tú. Tienes valor, tú. No puedo creer que otra vez soy el despertador Bueno, Mulan es feliz Y si ella es feliz, yo también Gracias, Kriki Lo hice bien, ¿verdad? Acuéstate temprano, Mushu Al amanecer tengo yoga Y no me gusta llegar tarde al saludo al sol Y no olvides que me gusta que me despierte no tan temprano Con un lindo masaje de mi pies ¡Voy a vomitar! Shang, ¿qué estás haciendo? Espera un segundo ¿Qué está haciendo? No se atreverá Está combinando los templos familiares ¡No! Perdonen, pero ¿qué significa eso? Digo, para mí Significa... ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué significa? Quiere decir... ¿Qué te puedes quedar con tu pedestal? ¡Ay, sí! ¡Es mío, nene! ¡Estoy de vuelta! ¡Sí! ¡Ups! ¿Así que este es el famoso Mushu? Ajá Pensaba que eras más... Grande ¿Qué, qué? ¿Tú le contaste sobre mí, tu protector? No puedo guardar secretos a mi esposo, Mushu Le conté todo ¿De verdad? ¿Lo sabe todo? Así es Gran dragón dorado de la unidad No lo entiendo ¿Qué pasa al combinar nuestros templos? ¡Me devuelven mi pedestal! ¡Ah! ¿Pero eso se puede hacer? ¿Que no hay reglas? Pero claro Están junto a las reglas sobre vestirse de hombre Y unirse al ejército ¿Qué les parece? Esto puede levantar el vuelo en cualquier momento ¡Oye! ¡Tú! ¿Y mi masaje? Salvar a China me dejó de veras molido ¿Y mi pedicure? Me crecen mucho las uñas, ¿saben? ¡Y vayan preparando el aceite! No sé ni para qué lo quiero Pero va a estar bueno Un héroe dragón no merece menos ¡Saquen mi tina! ¡Quiero mi toalla! ¡Que comience el baño!